Un pajarito, ¿no es cierto? En la mañana, la llamaba mi mamá. O sea, hay un montón de viejitas en el Perú, ¿no? A ver si se quiere vacunar. Otro pajarito, en la mañana, me manda un mensaje texto que dice lo siguiente. Hola, Philip, te saluda Jorge Alania Vera, Director General de Comunicaciones del MinSA. Este sábado, a las ocho y media, vamos a vacunar a referentes de la actividad nacional y sería para nosotros muy grato incorporar en ese grupo a tu mamá. ¿Mi mamá es una referente de la actividad nacional? Si ella acepta, por favor, señálame, pero para darle detalles, sería en el círculo militar de la Avenida Salaverri. Te agradezco. Es con esta ocasión, de lunes empieza la vacunación de adultos mayores. Mi respuesta es clarita, te agradezco, pero no. ¿Por qué uno no puede acceder a un privilegio? Porque yo soy famoso, salgo en televisión. Ese es un privilegio. La pregunta es, ¿a otros periodistas le han dado ese privilegio antes con la vacuna Sinopharm o ahora? ¿Es para comprar mi opinión y que yo tenga que hablar bien del doctor Ugarte? El señor Jorge Alán y Avera consideraría que yo doblaría mi opinión a favor de la vacunación y de este desastre del gobierno porque vacunan a mi mamá y aprovechando mi condición de famoso. Porque reitero, mi mamá es una fiera, o sea, no es cualquier cosa mi mamá. Mi mamá es especialista en enfermería, tiene diplomados. Es una fiera la señora, y hasta retirada como soy, miembro de la Academia Peruana de Salud y conoce muchísimo. Pero querer vacunar a mi mamá, para doblar mi opinión, ningún privilegio. Si mi mamá termina siendo vacunada por esta cuestión de coverback, va a ser un azar. Y si no, voy a tener que esperar como espera todo el Perú y cuidarla como la cuido todos los días. Pero no deben haber privilegios. Como les he comentado varias veces a la Magna y el desmitido, también podría acceder a ese privilegio. Y yo les aseguro que Wagner no va a vacunar a su esposa, porque no es tramposo. No hay que hacer trampa.